Ya te olvidé, vuelvo a sentirme otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumana y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a robarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y te fue, y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumana y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a robarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y te fue, y ahora ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a robarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y te fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Muchísimas gracias, señor Morky, por esos aplausos, de veras, y por tu apoyo, y por ese bravo. También quiero agradecer este momento para el fan number one de esta transmisión, que es Guillermo Rosco López. Al segundo lugar, que es Gonzalo Armando, tercer lugar, señor Morky. Cuarto lugar, Tenten Edition, quinto lugar, Jaime. Y a todos los demás, gracias por estar aquí, a mi queridísimo Necesito Jaro, con sus cinco coronas, perdón, tres coronas, ya estoy viendo de más. Bueno, gracias a todos, y buenas noches aquí con Timón.